La vamos a tocar con su concepto, el director José Enrique Giraldo. Está en contacto con nosotros un técnico que le rinde, que le ha ido bien con los equipos de fútbol colombiano, ante todo en Barranca Bermeja, con la Alianza Petrolera. Un viejo conocido de esta región, profesor Boder, ¿cómo le va? Bienvenido el Supercombo al Deporte en Cali, lo saluda, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bien, gracias a Dios. Estamos ya trabajando para lo que se viene, fin de semana en Cali. Y bueno, gracias por la invitación. Antes del partido, hoy tienen la Copa Colombia, ¿no? El partido de ida. Sí, hoy vamos a jugar contra Bogotá, acá en Bogotá. Acá en Bogotá. Y va a colocar, ahí estuve mirando la nómina, es un grupo alterno, ¿no? Es un grupo que no tiene tan muchos minutos en la liga, pero que son jugadores que están ya muy cerca compitiendo por esa posición y que están en un buen, vienen gozando también de un buen presente. Esperamos de que hoy no sea la excepción, que tengamos un buen juego, nos permita tener un buen resultado y regresar contentos a casa. Profe, la Copa Belplay tiene un premio grande, Copa Libertadores, o sea, la motivación existe, está. Ahora, yo quiero irme al trabajo de ustedes, profe. Para ustedes, ¿este torneo les trae más complicaciones que beneficios o está bien? Pues nosotros lo vemos como una fortuna, ¿cierto? Porque nos permite mantener toda la nómina en competencia. Como le dije hace un momento, este partido lo van a hacer, lo van a jugar los jugadores que están como alternativas en la liga y los que por ahí no han sido convocados. Entonces, eso nos permite que toda la nómina esté actuando, que todos estén compitiendo. Creo que es beneficioso desde ese punto de vista y es lo que nosotros estamos aprovechando con la Copa. Y la exigencia de los directivos del doctor Carlos Orlando Ferreira, la exigencia de ustedes, ¿es también afrontar la Copa Belplay Colombia como la liga o la prioridad de la liga? No, para nosotros todo es prioridad. O sea, el que los muchachos hoy compitan tienen que hacerlo con el porcentaje ideal, con la actitud y ese espíritu combativo que se debe tener. Y si Dios permite llegar a una final, pues vamos a llegar a una final. Pero, o sea, toda competencia que nosotros tengamos, tenemos que afrontarla con la responsabilidad que se debe tener. Dividimos las nóminas efectivamente. Hay una nómina que queda aquí en casa, la que está preparando el partido con América, y la nómina que preparó el partido con Bogotá. Pero sí tenemos, sentimos nosotros la responsabilidad de competir donde quiera que vayamos. Hoy están ustedes metidos en los ocho, ¿no? Tienen once puntos, aunque pues esto ni siquiera vamos en la mitad del campeonato, pero pues de todas maneras ustedes están ahí metidos en los ocho. ¿Digamos que ese es el primer objetivo, el meterse a los ocho? Es claro que en la medida que estemos en un poder clasificados, eso te dice que vas salvando la prioridad que es alejarse del tema de descenso, tener, dejar consolidada la institución como tal. Entonces, hay que seguir peleando y luchando por mantenerlo en ese grupo, en ese grupo de clasificación. Sí, ustedes están 18, en este momento en la tabla del descenso estoy mirando, sí, están de 18. En este momento está descendiendo Huila y Unión. Lo que pasa es que el que haga 60 puntos en el año se salva del descenso y eso es lo que le entiendo al profesor. Una cosa precipita a la otra. Si se meten a los ocho, hacen más de 30 puntos, lógico, normal, y lógicamente se van a salvar del descenso, profesor. Sí, sí, es correcto. Los equipos que pelean descenso difícilmente llegan a esa puntuación, ¿cierto? Pero una puntuación perfecta, quizás con menos también lo puedes lograr pasarlo, pero hay que apuntarle a eso, hay que apuntarle a una clasificación, hay que apuntar a coger los de arriba, no tanto en los de atrás. Entonces, ese es nuestro pensamiento y ahí vamos trabajando sobre eso. Profesor, ¿usted viajó a Bogotá o estaba preparándolo el domingo? No, estoy en Barranca Bermeja con el equipo que va a Cali. En este momento está mi asistente en Bogotá con el grupo y bueno, vamos a enfrentar este comienzo ante Bogotá. O sea que lo está tomando bien en serio. ¿Y qué está preparando para la América? ¿Cómo lo quiere sorprender? No, no, no. Yo creo que aquí nadie sorprende a nadie. Ya tenemos, ya cada equipo tiene una conducta, tiene una forma y sencillamente el domingo quien haga mejor las cosas y sea más eficaz, se va a quedar con los puntos. Pero Alianza va a presentar lo que viene haciendo. Queremos que nuestro juego se incremente, que sea mucho mejor y que tengamos un buen partido. Eso es lo que vamos nosotros a buscar a Cali, que el equipo compita de la mejor manera y que leve su nivel futbolístico, porque Alianza viene creciendo. Viene creciendo. Creo que América es un equipo que está muy bien constituido, un equipo que tiene una nómina importante y alcanzó un nivel importante en la liga hasta el momento. Entonces, va a ser un lindo compromiso. ¿Ustedes tienen analista de video, profe? Claro que sí. ¿Y qué dice el analista de video de América? Puntos a tener en cuenta en consideración. ¿Qué sería lo más, no digo preocupante, lo más importante para tener en cuenta en la neutralización de América? Hombre, yo creo que América tiene un, en cuanto a su fase ofensiva, tiene jugadores importantes, jugadores que solucionan a nivel individual y que logran tener una buena combinación, logran tener un buen juego asociativo. Y lo ha mostrado a lo largo de los partidos que ha tenido. Por ahí, de pronto, este último partido con Bogotá no fueron eficaces, con Santa Fe no fueron eficaces. Pero es un equipo que juega bien, que su fase ofensiva es de cuidar. Y bueno, vamos a buscar cómo se contrarresta y que Alianza pueda hacer su trabajo. Profe, usted en dos partidos, porque no venía sacando buenos resultados en dos partidos, los ganó y cuadró caja, ¿no? ¿Cómo, cómo? No te escucho bien ahí. Usted, en los dos últimos partidos, que no venía sacando buenos resultados, en dos partidos consecutivos, cuadró caja. Sí, en los últimos tres partidos consecutivos se hicieron de nueve, se sacaron siete puntos. Eso es bueno, eso es bueno. Era necesario ganar los partidos en casa, es necesario, eso es fundamental para pensar en la clasificación. Y es necesario también arañar los partidos de visitantes. Hay que ganar el partido de visitantes que tenemos que sacar, por lo menos hay que buscar ganar el primer partido de visitantes y vamos a apostarle a este compromiso. ¿Tiene todo el equipo disponible, Profe, o tiene alguna baja? No, hasta el momento todos están bien. Gracias a Dios, todos gozan de buena salud. Los muchachos que van a jugar hoy, de ahí tomaremos las decisiones de quién nos acompaña el fin de semana a Cali. Pero gozamos de buena salud y de un buen momento. ¿Qué tanto le cambió el equipo, Profe? ¿Qué tantas novedades tiene con respecto al del torneo pasado? Yo creo que el equipo ha encontrado la forma, ha encontrado un funcionamiento donde se sienten cómodos y poco a poco veo un crecimiento en ello a nivel individual, a nivel grupal. A pesar de que tenemos en algunas líneas muchos jóvenes, pero vemos que esos jóvenes están viendo en el cuento, están encontrando el juego que queremos nosotros en ellos y eso es lo más importante. Entonces hoy tenemos un equipo con un buen funcionamiento, como te digo, y a nivel individual, jugadores que solucionan y eso va a ser importante para este compromiso. Mantuvieron a Chunga, por ejemplo, que varios lo quisieron llevar. Llevaron a Pedro Franco, que ha hecho una campaña extraordinaria en Bogotá con Fortaleza y volvió Harrison Mojica. Ahí tiene jugadores que usted ya conoce o que varios ya conocía y la llegada de Franco, su liderazgo me parece que le da cosas buenas para ver, ¿no? Sí, Franco es un jugador que se adhiere con facilidad a nuestras formas, a nuestra idea de juego. Por eso el complemento de él elevó el nivel del equipo y nos ha brindado seguridad de alguna manera. José en el arco es un jugador de respeto, un jugador de peso que lo hace valer y desde ahí parte la seguridad de este equipo. Para la audiencia del Supercombo del Deporte, la idea actual, la idea de juego del Alianza Petroleras, ¿cuál es? Pues nuestra idea está marcada, es un equipo que siempre quiere elaborar, es un equipo que tiene algunas alternativas dentro de las formas, con jugadores como Angulo, Acosta, que tienen alguna particularidad en su juego, pero es un equipo que siempre va a intentar tener un inicio, una elaboración y buscar la eficacia en su última fase ofensiva. Difícilmente es un equipo que te juega directo, pero constantemente, muy poco lo hacemos. Entonces, nuestra idea es clara y vamos a seguir trabajando para que se exprese y sea bien identificado. Esto último, profe, un concepto que nos regale, ayer queda por fuera millonarios de la Copa Libertadores y otra vez prendemos las alarmas sobre el nivel de nuestro fútbol. La verdad, lo de Atlético Mineiro sobre millonarios en los dos partidos fue muy evidente, como que nos desnuda y estamos hablando del que muchos consideramos el mejor equipo jugando al fútbol del país y entonces, ¿qué hacemos, profe? Pues yo creo que no le quita el concepto de que millonarios es uno de los que mejor juega al fútbol en Colombia. Creo que la presentación de millonarios fue buena. Ayer, efectivamente, se nota la diferencia de los delanteros o la parte ofensiva que tiene un equipo brasilero como Mineiro a la nuestra. También se nota las inversiones que hacen en cada liga y cómo se fortalecen los equipos en cada liga y eso al final pesa. Eso nos va dando a nosotros un 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 direccionamiento un norte, ¿cierto? Y en Colombia, pues, ojalá los equipos puedan hacer esta clase de inversiones, tener esta clase de estadios, tener todo lo que tienen otras ligas que que uno mira que que van creciendo. Pero pero lo de millonarios ayer, pues, fue algo que que se podía dar y se dio. Es así, yo veo en la otra llave, en la otra llave donde le tocó a Medellín, fue una llave donde debía dárselo que se tenía que dar, donde el fútbol colombiano es superior a superior, pues, por lo menos tiene un mejor fútbol que que la liga que enfrentó Medellín y se dio. Ya pasamos en esa fase con los brasileros nos cuesta, pero no es imposible, pero podemos llegar. Y yo reitero, lo de millonarios se mantiene, creo que es un equipo que sigue jugando bien al fútbol. Ayer fue muy eficaz el equipo brasileño, millonarios tuvo como, tuvo como, no fuimos tan eficaces. pero de que en nuestro fútbol se necesita mejorar muchas cosas pues está claro y ojalá pues se trabaje sobre ello. Profesor, muy amable, el profesor Huder Boder, el director técnico de Alianza Petrolera que lo veremos el próximo domingo acá en el Pascual Guerrero frente a la América después de las 3.30 de la tarde. Profesor Boder, muy amable con el Supercombo al deporte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me los bendiga que tengan un lindo día. Gracias.